hola soy johan hoffman y estoy acá en un vídeo que me lo recomiendo mi amigo y voy a dejar el canal de mi amigo en la descripción que se llama oliver orozco y tiene 24 suscriptores yo tengo menos y al límite de likes va a ser un like al menos un like va y le voy a enseñar a mi perrito ahí voy con mi perrito vamos si se llama congita ven acá ven lo que voy a hacer no sentado ahí está ven ahora levántate ven acá levántate que se levante pues sostiene grato a ver ven acá no 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 ¿que haces? no te levante ya no ya No Ya A ver ¡Cómate! Ya, ya, ya ¡Cómate! No, tienes que levantarte tú No, 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 no ¡No! Ya, ya ¡Cómate! ¡Sentado! 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 ¡Sit! ¡No! Yo, Juan, pues Es que quiero que se levante Voy por un juego ¿Eh? A ver ¡Cámbien! 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 ¡Venga! 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 ¡Sits! ¡Cónga! ¡Sits! ¡Sits! ¡Sentadla! ¡Eh! ¡Yo subí! ¡Ven! ¡Oye! ¡Talco! ¡Ya! ¡Venga, Conga! ¡Ven acá! ¡Dámele! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cónga! ¡Ven en la escuela! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Dámelo! ¡Ay ya! ¡Ay mamá no me acerco! Yo con parado. ¿Qué? ¡Ay está! ¡Tame! ¡Tame la mano atrás! ¡Ay! ¡Es que yo me tengo que irme! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Sentado! Esto puede haber una pata, pero ahorita no quiere. A ver, espere. A ver. A ver, voy a ir por acá, espere. A ver, Kimely, aquí. Una, dos y... Una, dos y... ¡Konga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí puedo! ¡Ahora sí puedo! ¡Konga! ¡Sits! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡A ver! ¡Ven! ¡Dame la pata! ¡No! Ahora, ¿qué hago? ¡Ya, ya, Johan! ¡Ahora dame la patita! ¡Hazla, dale! ¡Es algo así o no? ¿Qué? ¡No! ¡Saco al chuz! ¡Adiós! ¡Es algo que es! ¡Ya! ¡El peor oído de la...